¡Suscríbete! Esta esquina es Bolivia y toda esta pues ya se imaginarán, ustedes ya lo saben, es el Carmen. Ya saben cómo se pone aquí todo este tiempo, pero estamos inmediatamente sobre el Carmen. Les vamos a hacer videito de lo que ellos tienen porque tienen algunas prendas nuevas que les queremos presentar para que ustedes, por supuesto, vengan a darse una vuelta por acá y los visiten y puedan adquirir ya sea para vender o ya sea para compras personales. Miren, vamos a empezar por aquí y de este lado ellos están teniendo este tipo de mayones. Más adentro los tienen, pero ahorita se los voy a presentar aquí exhibidos para que ustedes vean más o menos cómo se ven. Miren, tienen un costo de $60 pesos al mayoreo, $57 pesos por paquete y ya saben que los paquetes contienen 12 piezas. Miren, hay varios modelitos. Estos son como en nylon y estos son así como en terciopelo. Hay más colores, por supuesto, pero vamos a pasar. Y bueno, vamos a empezar con todos los conjuntos, chicas, así como los están, estáis viendo por aquí. Abajo está su pants. Estos son completos así, miren. Estos, por ejemplo, son así como en nylon, pero por dentro pues vienen así calientitos. Tienen gorro, hay varios colores y tienen un costo de $89 pesos al mayoreo, $85 por docena. ¿Cuántas piezas son el mayoreo? Sus mayoreos, chicas, son desde dos piezas. Para que ustedes lo contemplen, pues, pueden venir y desde dos piezas se les da el precio del mayoreo. Este es el mayón de este pants. Y también, pues, los mismos colores, obviamente. $89 pesos mayoreo, chicas. Solamente dos piezas. Esa es una gran ventaja porque no hay que comprar tres. Por acá están estos que son como en terciopelo. Miren cómo vienen por dentro. Están delgaditos. Frescos, por supuesto, $165 pesos. Mayoreo. Sí se lleva en la docena, $150 pesos. Hay colores. Marino, negro, gris. Y este de enfrente. Abajo están los pants. Que vienen así. Luego de este lado vienen ya de este estilo. Igual de la tela, solo van cambiando. Pues los diseños. Este trae franjas a las orillas. También trae gorro, cierre de frente. Varios colores. Varios colores. $165 mayoreo. $150 por pieza. Y estos, miren. Este se ve como más formal. Es más grueso. Es también terciopelo, pero sí está más grueso este. Y viene, por dentro viene como afelpadito. Miren. Ahí está. Se ve súper padre. Muy fino. Este es. Y este. ¿El conjunto? Sí, dice conjunto afelpado. ¿Es el conjunto? $168 pesos. ¿Qué color lo vas a comprar? Por mayoreo. ¿Qué? ¿Tú qué color lo vas a comprar? $155. Por docela. Miren, aquí hay más colores. Este es el pants. Y tienen en gris, marino, negro. Y vino. Se ve súper bonito este. Me gustó. Trae gorro. Pero les digo, está muy grueso. Entonces hace que se vea más firme. El terciopelo. No sé, me gusta. Y este por acá. Es cortito. También es terciopelo. Pero si se dan cuenta, delgadito. Este no es afelpado. Y esto es lo que hace diferencias. Es cortito. No trae gorro. Y este lo tienen en $258 pesos al mayoreo. $240 por docena. Y su pants es este. Viene de esta forma, miren. Recuerden que todos estos conjuntitos son unitalla. Aquí están los tonos. Y arriba, vamos a empezar con estas que son, pues, chamarritas así. Esta solamente es individual. No trae pants. Y tiene un costo de $135 pesos. Al mayoreo, $125 por pieza. Hay varios colores, como ustedes pueden darse cuenta por ahí. Está genial si ustedes solamente quieren un setercito encima. Porque les digo, no trae pants. Así como este tienen varios, solo cambia un poquito el modelo. Por ejemplo, acá hay otro. Pero este, si se dan cuenta, no trae el cierre de frente. Este es cerrado. Solamente vienen las bolsitas ahí. Y este tiene un costo de $130 pesos. De mayoreo, $120 por docena. También en varios colores. Ahí se pueden distinguir. Sale, chicas. Y del lado, tienen más colores del mismo modelo. Bastantes, bastantes tonos. Tanto en oscuros como en pastel. Para que ustedes puedan elegir. $130 pesos igual. Por mayoreo. $120 por docela. Mire. Aquí están los colores, los tonos. Y aquí, pues, ustedes los ven de aquí exhibidos. Y ya los piden más adentro y se los dan. Los tienen empaquetados allá adentro. Porque generalmente no les dan las piezas de aquí. Que solamente son la exhibición. Luego para acá, miren. Este también está súper padre. Este trae esos bombones. Tiene un costo de $135 pesos al mayoreo. $125 por docena. Pero este cambia. Por ese grabado de letras. ¿Ya lo vieron? Son detallitos que hacen que cambie el modelo. Que cambien los precios. Y acá vienen sus colores. Es gris, rosa. De este lado también es el mismo modelo. Es el negro en azul pastel. O este tono de encima. ¿Estos vienen por talla o todo es unitalla? Más o menos como hasta qué talla dará. Todo, chicas. Todo, todo es unitalla. Más o menos nos dicen. Tal vez les llegará como hasta una 36. Para que ustedes más o menos le calculen. Hasta qué talla les puede dar. Por acá miren. Este qué tal. Este trae grabado a los costados de las mangas. Y dice que tiene un costo también de $135 pesos. Al mayoreo $125 por docena. Los colores aquí se ven. Este viene en un tono así. Miren, como, no sé, como uva. Porque no es lila y no es morado. Está padre. Es marca Yera. $135 por mayoreo. Y aquí hay más colores. En gris, en negro. Para que ustedes se lizan. Todo este producto, chicas. Pues ahorita es muy, muy vendible. Por la temporada. Todo esto es lo que más se pide. Y arriba, miren. ¿Qué tal esos? Están preciosos. Yo creo que esos pudieran fungir como blusitas. O como suetercitos. No sé, como cada quien lo quiere escoger. O sea, están súper, súper padres. Pero también son unitallas. Todas, ya me fijé. Perdón. Tienen un costo de $198 pesos. $185 al mayoreo. Si se dan cuenta, abajo la terminación. Algunos, no sé, terminan como en zigzag. Creo que no se alcanza a apreciar bastante. Pero la verdad es que están fabulosos. Son como de ese telita de barbita. Hay algunos con aplicación, como este. O lisos, como el que les acabo de mostrar. Ahí está. O diferente aplicación. Solamente en la orilla de hasta abajo. Y miren, ese, por ejemplo, también en el cuello. Trae un poquito de aplicación para que se vean más elegantes. Y solo de algún modelo. Tienen más colores. Porque la mayoría es negro. ¿Ya las vieron? De la misma forma, yo creo que les llegará como hasta una $34.36. Más o menos yo le calculo. Y de este lado siguen teniendo otro modelo de sudaderitas de este estilo. Por ejemplo, esta negra. Tiene un costo de $115. Al mayoreo. Por docena, $105. Varios colores. Y de este lado. Miren. Esta, por ejemplo, que dice Slim. Es $1,000. $150 pesos. Varios colores. $140 por docena. Es producto nuevo, chicas. Vengan a darse una vuelta aquí. Porque está volando. Y luego de este lado. Miren lo que tienen por acá. Está preciosa. ¿Igual? ¿Uni tallas? Por tallas, amiga. ¿Esta sí? Mediana, grande, XL. Ok. De esta sí. Mediana, grande y XL. Tiene un costo de $458 pesos al mayoreo. $440. Por pieza. Y arriba un chalequito. Igual, por tallas. $278. Mayoreo, $265. Docena. De esos hay más colores. Miren. Hay en negro. Hay en plata. Y hay en uno como cremita. Se ve bien bonito. Están súper, súper acolchonaditos. Para que estén calientitos. Por eso los precios. Ahí ya el precio, pues, se intensifica. Pero la verdad es que vale la pena. Y por acá, miren esta. Estilo gabardina. No sé. Miren. $148. Por mayoreo. Recuerden, chicas. El mayoreo, dos piezas nada más. De toda la tienda. Lo que ustedes quieran llevar. No es necesario que lo lleven de uno solo. $130 pesos por docena. Y de este lado tienen abrigo de este estilo. Miren. $248 por mayoreo. $220 por pieza. Varios colores. Miren. Vamos a ver cómo viene por dentro. Es. No sé. La verdad no sé qué tela sería. Pero es este. No es pesada. A pesar de que es largo, largo. No es pesadito. Y viene por tallas. Mediana, grande. XL. Y aquí están los tonos. ¿Sale? De ahí los ven ustedes. Esta tienda, chicas. Siempre tiene muchísima gente. Les pido paciencia. Está el ruido. Y bueno. Ya saben que estamos en la calle del Carmen. Pero bueno. Nosotros tratamos de hacer todo el esfuerzo. Porque el video salga de lo mejor que se pueda. Y que sea legible para ustedes. Que sea entendible. Para que si se quieren animar a venir. Puedan hacerlo con todo gusto. Ahora miren. De este lado hay suéter. Delgadito. Está súper padre. Este tiene un costo de $148 pesos. Al mayoreo. $140 por docena. Y varios colores. Miren. Ahí está. La verdad es que lo veo súper amplio. Yo creo que sí llega hasta como una. ¿Qué será? $36. O a lo mejor. Tal vez una $38. Está grueso. El estambre. Y para el precio. La verdad sí me parece muy muy accesible. Además es larguito. $148 mayoreo. Y de este lado también tienen esta prenda. Miren. Está padre. Igual $148. Es un poquito más juvenil. Con botones de frente. Varios. Bueno. Dos colores. Y súper grueso el estambre. Ese sí está súper súper caliente. Por mayoreo $148. Arriba blusitas. Ya saben de este cuello de tortuga. Que ahorita se usan bastante. Y de este lado este estilo de playeras como en licra. $58 pesos. Varios estilos. O al final también rallados. Los rallados sí. $78 pesos. Todos estos como de frutitas. $58 pesos. Y aquellos ralladitos. $78 pesos. La playerita de Paris. $78 pesos. Y abajo regresamos a las chamarras. Miren estas por ejemplo. ¿Cuántas? $340 pesos. Miren este detalle. Por ejemplo. Esta. De abajo. Viene más corto el frente. Que lo de atrás. El modelito viene así. Yo creo que como para salirse un poquito de lo convencional. Está como metalizado. Está padre. Viene por tallas. Por ejemplo. Esta es una XL. Y dice que tiene un costo de $398 pesos al mayoreo. $370. Por docena. Atrás encontramos las tallas. Y qué tal miren estos. Estos colores ahorita. Andan mucho en tendencia. Metálicos. Pero también súper oscuros. En azul o también en verde. Miren. $4 de la T700. Y $15 del J98. Qué tal. Y atrás tienen otro. Miren. Bueno no. Son tres colores nada más. Ahí están. Súper padres. Y de este lado. De este estilo. Miren. Esta ya es como. No sé. Una gabardinita así. Está bien afelpadita. Miren. Ahí está. Tiene un costo de $528 pesos por mayoreo. Por docena $500 pesos. También por tallas. Y ahorita les muestro más colores. Y ahorita les muestro más colores. Nada más quiero que la vean. A ver si les gusta. Si trae voltita de este lado. En los dos. Frentes. Y de este lado están los demás colores. Ahí está. Y también una clara azul. No trae. Así sí trae gorro. Miren. Y el gorro. Bueno. Ya viene con un. Peluche a las orillas. Pero creo que se les desmonta. ¿Se le desmonta el gorro? No amiga. Lo único que se le desmonta es esta. El peluchito. Ok. El gorro no es desmontable. Pero el peluche sí. Ya cuando lo quieran para otra temporada. Bueno. Le pueden quitar su peluche nada más. ¿Cómo ustedes lo deciden? También van a encontrar en negro. 528 pesos. Al mayor. Abajo vamos a encontrar chamarritas. De este estilo. Sencillas. Económicas. En un costo de 200 pesos. Ahorita por el momento. Solamente veo este color. Ahí vienen los cierres. También vienen por tallas. Y bueno. Están a buen precio. 200 pesos. Y ahora chamarritas de mezclilla. Miren. Igual por tallas. 210 pesos. Mayoreo. 200 pesos por docena. Miren este color. Son los colores de temporada. Son los colores de temporada. O así en azul. Pero en dos tonos. Esta tiene un costo de 198 pesos. Es diferente el modelito. Esta viene como en licra. Mezclilla con licra. Y esta es más rígida. Un poquito más rígida. Sí. También es un poquito de licra. Sudadera. Y. Estas son ofertas. Estas son ofertas. Mucho producto que pueden encontrar por acá. Como este también estilo blusoncito. Tiene un costo de 68 pesos. Estos. Tienen ahorita en varios colores. Miren. Aquí tienen ya exhibido uno de los conjuntos. Así es como les va a quedar. Les digo que vienen en terciopelo. Estos son de los delgaditos. Estos son de los delgaditos. Miren. Pantalón en mezclilla. Estos por ejemplo. Este es rasgadito. Y este es liso. Cualquiera de los dos tiene un costo de 168 pesos. Y los tienen por tallas. Ahí está. Tienen en negro también. O pants así también solitos. Como en nylon estos. 58 pesos. Trae bolsitas aquí. 55 por docena. Varios colores. Y traen una franja. A los costados. Blusitas de este estilo. Cruzaditas del pecho. Y también de la parte de atrás. Miren. Así queda. Y detrás. Viene así. Esta tiene un costo de 38 pesos. Recuerden. Mayoreo. Y así van a encontrar bastantes. Bastantes blusitas. Como esta también se ve bonita. Bordadita. 58 pesos. O negras más amplias. Miren. ¿Cuál es de esto? 58 pesos. De este lado. 58. Más amplias. Como más formales. 58. O de este estilo. Miren. Más juveniles. Con aplicación. Si se dan cuenta. Así en las mangas. 98 pesos. 90 por docena. Acá otro modelito. De estos. Abombados. Que están ahorita. De moda. Varios colores. También en rosa. 98 pesos. 90 por docena. O este también. Para las jovencitas. Se ven sensacionales. Varios colores. Por tallas ese. Listo. Y este modelito. 98 pesos. Este. Como viene la manga. Déjenme. Le busco la manga. Aquí está la manga. El encaje nada más vendría. Como que tapando un poquito. A los costados. Pero en realidad. No trae manga. Están atractivos. Los colores. Igual. 98 pesos. Y de este lado. Vamos a encontrar. Playera. Miren. 58 pesos. Tienen un poquito de glitter. O este estilo de malloncito. Que parece como un poquito en vinipiel. Es así brillosito. Tiene un costo de 58 pesos. Es licra. 48 por docena. Solamente veo en este color. Y de este lado. Este que es térmico. Miren. 30 pesos. Ahorita tienen muchísimo color. En existencia. Porque les digo. Les va llegando mercancía. Y entonces tienen modelitos nuevos. Miren por acá. Estos. En licra. 60 pesos. Al mayoreo. Aquí están. Los estampados. 57 por docena. Miren estos. Que son de los que traen así. Como velo. En los costados. Son a sport. Obviamente. 68. Por mayoreo. 65 por docena. Y de este lado. Estos. 49 pesos. Tienen. De costo. Estos. Vienen como. No. No. Vienen afelpados. Vienen solamente así. Y hay varios colores. Ahora. Arriba tienen este vestidito. Miren. Para las más delgaditas. 138 pesos. Varios colores. Blanca me dijiste. ¿Verdad? Casi todos en pastel. Y miren este. Este modelito. También está bonito. 98 pesos. Es cruzadita. La manga viene de este estilo. También decorada. Y aquí están los colores. Y aquí están los colores. Algunas prendas. Estas por ejemplo. Tienen un costo de 58 pesos. Estos. Aquí miren. Está exhibida la blusita. Que les acabo de mostrar. Así es como les puede quedar. Está este tipo de sudaderas. Solamente también en la sudadera. Tienen un costo de 188. Estas dos que veo aquí. Al principio. La gris y la negra. Estas. Y las últimas. 148. Los otros tres colores. Cambia. Porque estas traen gorro. Y aquellas no. Por eso cambia el fresco. Ahora. Abajo. Tienen estas. Que están súper padres. Se ven muy amplias. Tienen un costo de 98 pesos. 85 al mayoreo. Y los colores. Pues son metálicos. Hay varios. Pero todos así de ese estilo. Como esta rosa. ¿Qué dice bebé? Esta rosa 118. 100 por docena. Y contiene cuatro colores. Ya de ahí tienen playeras. La verdad es que se ven súper amplias. Yo siento que como para una 36. Están en 128 pesos. 115. Por docena. Pero miren. Hay varios colores. Y el estampado viene así como en lentejuela. Les da un toque de aquí brillosito. O por ejemplo estas con un poquito de aplicación. Estas del osito. También están padres. O ya de este lado. Miren. Esta rosa ya tiene un costo de 78 pesos. En varios colores. Ahí se ven. O esta que trae un poquito de brillo. 78 pesos. Y estas 98. Miren. Abajo ahora sí vienen este estilo de suetercitos. O como ustedes lo quieran usar. Como blusita. No lo sé. Estos por ejemplo tienen un costo de 90 pesos. Está grueso. Y miren este. Que es cuello alto. 118 pesos. Esta de cierre. Varios colores. Igual 118 pesos. Y miren los tonos. Estos ya no tienen más color. Ahí están. Aquí hay otro modelito. También 118. Pero cambia la forma del estambre. Miren este. La rayita es más abierta. Igual tienen varios colores. Y de este lado. Todas estas. Que es como. Pues entre suetercito. Y blusita. ¿No? Es estambre delgadito. Están padres. Pero la manga viene así. En encaje. Entonces se puede usar como. Solamente blusita. Y va cambiando. Miren por ejemplo este. Este se ve súper padre. La forma del encaje. Todas estas. 158 pesos. O esta. Miren. Les cambia. La forma de la manguita. El terminado. Por ejemplo. De este. Viene así. O esta. Con un poquito de lentejuela. También de la misma forma. 158 pesos. O de este lado. Tienen esta. En 138. Miren la forma del encaje. Es diferente. 130 pesos. Esta. Por docena. Y todos los demás. 150. Por docena. Abajo. Bueno. Tienen todo este tipo de pants. Los venden. Sueltos. Algunos son afelpados. Este tiene un costo de 68 pesos. Ahorita tienen muchísimo color. Miren. De este lado. Hay otro modelito. Este no trae franjas a los costados. Es también en terciopelo. Tiene un costo de 75 pesos. 68 por docena. O este. Miren. 75. 78. Este trae jaretas. Miren. Ya de ahí. Kiki. Pues cambia el modelito. Las bolsas. Vienen así arriba. Y vienen algunas. Así a los costados. Varios colores. Miren el verde. En negro. Unas una pisa. 90. 10 pesos. Está bien. ¿Cuánto es? Se haría. 78. El otro modelito de 68. O ya estos. Más convencionales. Pero afelpados. Este está súper grueso. Calientito. Calientito. Para los más violentos. 68 pesos. No es afelpado. Y miren cómo viene de atrás. Ahí está. Y ya aquí pues. Más modelitos. ¿Sale chicas? Bueno. Además también recuerden que ellos en medio tienen un rack con ofertas. Muy buenas. A veces tienen precios muy muy económicos. Ahorita por ejemplo dice que tienen prendas desde 28 pesos. Pero eso ya es cuestión de que ustedes vengan. Y se pongan a escoger todo lo que tienen aquí. Para ver si hay algo que a ustedes les interese. Y arriba. Les van dando el precio. ¿Sale? Ok. ¿Sale? 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 Bueno. Pues visitenlos chicas. Ellos los van a estar esperando. De atención son de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y ya están trabajando ahorita por temporada los domingos. Nada más diciembre. Nada más diciembre ya saben. En enero bueno todo vuelve a la normalidad. Y ya no se trabaja. Pero ahorita bueno todavía estos dos domingos que nos quedan. Ustedes pueden venir en domingo si es el día que les queda. Y darse una vuelta por acá. Y van a poder encontrar todo esto que acaban de ver. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Visítenlos. Ellos los estarán esperando. Y por favor denos un like chicas. Para nosotros es súper importante. Además si vienen por favor. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.